Es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que entiende mi pasión. Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor, no me sigas provocando, por favor, me compasión. ¡Oyeme! Me tienes agonizando. ¡Mírame! Que me falta voz. ¡Oyeme! Que ya estoy hipotecado. ¡Mírame! Con toda la eternidad, es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que entiende mi pasión. Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor, no me sigas provocando, por favor, me compasión.